¡Oferta! ¿Demanda sos vos? ¡Hola, tanto tiempo! Oferta y demanda. El reencuentro de dos amigas inseparables. Del 2 al 5 de junio en Agroactiva 2010, la Agrópolis de Ofertas. El lugar donde las ganas de vender se encuentran con las ganas de comprar. Ruta Provincial 26, kilómetro 97, entre Carcaraña y Casilda, Santa Fe. Este tercer bloque de Todo Agro TV está dedicado a la tecnología del riego y puntualmente a la importancia que tiene el riego en los cultivos de invierno. Un verdadero experto, el ingeniero Aquiles Salinas, de Linta Manfredi, explicaba cómo hacer más eficiente el uso del agua. Bueno, nosotros desde que empezó el riego lo propusimos, fue nuestra idea de que se desarrolle el riego a través de conocer el agua y manejarlo o regar en función de un balance. Es decir, cuánto necesita el cultivo, cuánto hay en el suelo, cuánto necesita aportar. Porque obviamente el riego tiene un costo importante, en el caso del trigo representa prácticamente el 20% del costo. Entonces, es necesario regar manejando el agua, conociendo la información de cuánto hay. Y por tanto, aportar solamente y exclusivamente lo que hace falta para que obviamente cada milímetro aplicado tenga su máxima respuesta en rendimiento en kilos producido. Bien. ¿Esto es uso eficiente del agua? Eso es uso eficiente del agua, es decir, no regar por regar, no tirar agua porque sí, el cultivo toma el agua del suelo, entonces, conociendo el medio del suelo, no ha pasado, no en el trigo porque se hace durante la temporada seca, sin lluvia, pero hemos logrado maíces de 140 quintales sin regar, porque el año fue bueno, conocimos el medio del suelo y manejando este balance, manejando información, implicó que no hubo falta de aplicar ningún milímetro. Como el año pasado, conociendo también el agua, en el caso del maíz, le hemos riego prácticamente 300 milímetros. Bien. ¿Riego necesariamente está asociado a fertilización? Sí, sí, sí. En el caso particular de las gramíneas, trigo, soja, perdón, trigo, maíz, sorgo, básicamente porque tiene una respuesta lineal, vos le agregas agua y le agregas fertilizante, y el cultivo responde en función de lo que le da. La famosa ley del mínimo, vos podés tener las mejores condiciones ambientales, todo el riego que quieras aplicarle, incluso manejado con balance, pero si le falta algún nutriente, el rendimiento se cae. Entonces, los rendimientos potenciales van de la mano de una muy buena fertilización, sobre todo balanceada, contemplando principalmente los macronutrientes, el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Completando opciones de equipamientos para regar tambo y también, por supuesto, en esquemas exclusivamente agrícolas, la firma Regamatic planteó las posibilidades de los cañones enrolladores. Lo hizo a través del ingeniero Fernando Marrains. La empresa nació en 1990 con la visión de un ingeniero agrónomo que nos, ingeniero agrónomo, que se llama Héctor Huergo, que nos comentó las posibilidades que existían de poner riego en la pampa húmeda. Empezamos a estudiar mucho, nos trajimos información de Brasil, vimos que realmente debería haber un gran desarrollo de riego y entonces empezamos a trabajar con equipos de riego. Contame de los beneficios de ese producto del que me hablas. Básicamente, lo que hace es regar como puede regar un productor grande, o un productor que hace grandes inversiones para una gran superficie, para una superficie más pequeña. Y se puede manejar de la misma manera el productor, con una superficie pequeña y deforme, por no decir rectangular o con formas raras, que de la misma manera que se maneja un productor grande haciendo una gran circunferencia. Bien, ¿cuál es la visión de la empresa Futuro? Nuestra visión en la empresa, tenemos algunos objetivos en cuanto a desarrollo de producto y nuestra idea es hacer conocer más nuestro producto y expandirnos para lo pronto en la Argentina, que tiene mucho potencial. Básicamente, hay líneas de crédito como para incorporar equipos y lo que necesitamos es que el productor agropecuario tenga confianza. Las bombas son definidas como el alma de los sistemas de riego y uno de los jugadores más importantes de este segmento es la empresa Silguan. El gerente de ventas, Daniel González, describía los equipos que ofrece. Silguan es una empresa radicada en la ciudad de Rosario, Santa Fe, que está desde 1927 en la fabricación y comercialización de todo lo que son equipos de bombeo para distintas funciones. Pero fundamentalmente lo nuestro es fabricación de bombas. ¿Para qué segmentos y exportan también? El segmento que nosotros ocupamos es desde el domiciliario, el industrial y el agrícola. Y, por supuesto, exportamos a todos los países limítrofes. O sea, todo lo que es nuestra tecnología es exportada. González, estamos en la jornada de riego aquí en James Cry y la bomba es, digamos, una herramienta o en todo caso un equipamiento indisoluble cuando uno piensa en riego, ¿verdad? Fundamentalmente, la bomba es el alma de cualquier sistema de riego. O sea, el diseño del sistema de riego depende de tres factores. El equipo, la perforación y la bomba. Un mal diseño y elección del sistema de bombeo es fundamentalmente el fracaso de cualquier sistema de riego. O sea, el sistema de riego está compuesto fundamentalmente, entonces, por lo que es el equipo, la cañería de conducción, la perfuración y la bomba. O sea, todo eso hace que el equipo de riego o el sistema funcione correctamente. Suponiendo que haya agua con calidad y cantidad suficiente, que haya definido ya qué equipo hay, ¿qué debería evaluar o atender un productor para elegir una bomba? ¿Por qué elegir una bomba? La bomba se elige en función. Primero, si va a haber energía eléctrica o la energía va a ser conducida por un motor a explosión. Después, el método de captación que va a tener, si va a ser de una perforación, si va a ser de un canal, si va a ser superficial, va a ser de un río. O sea, de ahí depende la elección correcta de una bomba. O sea, hay distintas alternativas, pero fundamentalmente del método de captación y del accionamiento que va a tener esa bomba. Punto final para esta edición de Todo Agro TV que ha sido un aporte para la eficiencia en los sistemas ganaderos y agrícolas de la República Argentina. En una semana estaremos hablando de cultivos especiales, de opciones complementarias a las commodities agrícolas tradicionales. Los esperamos.